Y aquí estamos, una y otra vez, llegando a los corazones peruanos, la cantautora del amor, Mariflor Gómez. Si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana lo celebraré, haré una fiesta por tu despedida, compraré cerveza, whisky y champán, quiero que este día sea especial, porque me libero de tu mal amor. Traeré una orquesta para festejar, porque a tu lado muchos he sufrido, vendrán mis amigos para celebrar, que todos compartan esta alegría, traeré una orquesta para festejar, porque a tu lado muchos he sufrido, vendrán mis amigos para celebrar, que todos compartan esta alegría. Si te vas, si te vas no voy a llorar por ti, porque nunca fui feliz a tu lado amor mío, por eso lo voy a celebrar. Así es, es un golazo santiagero 2019, con Mariflor Gómez, y ahora dice... Si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana lo celebraré, haré una fiesta por tu despedida, compraré cerveza, whisky y champán, quiero que este día sea especial, porque me libero de tu mal amor. Traeré una orquesta para festejar, porque a tu lado muchos he sufrido, vendrán mis amigos para celebrar, que todos compartan esta alegría. Y este 30 de junio los espero a todo el Perú, para compartir, para compartir estas hermosas canciones, que nacen del corazón. Y celebrando mi gran aniversario para tu quilla Perú. Y ahora vamos... ¡Para que no te quede ninguna duda! Quisiera que tú estés presente Quisiera que tú estés presente Parece...